No pasó nada, no pasó nada Temática, temática, baño, baño, baño Se lo damos en 3, 2, 1, baño Me da pena que te quemaleyes en cadena dejando la tuya y te vas a, pero pa' afuera Ey perra, tranquilo que hoy día vas a ver que en la cadena te vas con la mierda porque no tienes la jerga Dale Es un baño público urinario, que apetece A veces en el norte ahí se encuentran morines y estes Pero nos pasamos de hardcore, ahora no hay caca, ahora encuentras fetos de 5 meses No sé qué te pesa, hablar de gente que se mata con maleza, eso es tener caca dentro de la cabeza Es un baño público la manera que piensas Es un government cuando yo te gano en este norte real, porquería Yo tengo más grifos que el primer líder del UFC practicando gaspitería En el UFC no puedes hacer nada crío, cada vez que tienes obviamente es un baño y hago patas fríos Obviamente había un peto de 5 años, caché lo que sé y ese hijo es mío Ese hijo no es tuyo, ey yo tranquilo que te voy a aniquilar en tanto barullo En el baño, en el baño, yo me miro al espejo del baño y mejoro cada año Yo cago ni versos, son heces de Thanos, con cuerpos insanos Oye hijo de puta, en esta batalla tus versos son más inútiles que un baño para un cien pies humano Y se apareció en mi mano Tiempo lobos bisogna segurado غado pegadito a la vuelta, 3 2 1 then replica entre nace yнем Varoc önemli wait verdict 82 Más o menos, flow de Nico Demia Nico en pandemia, los chicos con este pan de Demian Oye hijo de puta, yo no sabía que la Pantera Rosa también tenía auspicios de Nigeria Tiene más, tiene más auspicios Porque yo sé que me represento desde un inicio Es la Pantera Rosa que cosa que me flores y prosas El cuello te rosas, tú cosas Niñito, moreno, yo soy un trigueño de Detroit Tengo yo Discoin, ¿vieron el outfit de este boy? Chiquito Flores y Mary Poppins de Discoin Mano, orgulloso de ser Chiquito Flores Chiquito me limito con las flores Ni, hey hermano, no eres arequipeño, no eres Detroit, eres peruano, yo te enseño Tienes razón, pedazo de imbécil, tengo el doble de catequesis Tú tienes flores, yo a Jocelyn con detracción de triple X Tú eres un niño pajero de cabina, tentación de triple X Esta es tu obsesión, hablar de niños que sufren con depresión Que no saben cómo hacer, necesitan la presión El mundo está tan triste en cada decisión Tiempo Tiempo Un lado el periodito entre Raza y Warpage Tres, dos, uno ¡Pasa Warpage!